El caótico final de Pampita Online en el aire de Telefe desató una intensa ola de escándalos y rumores, entre los cuales estaban que Pampita se habría enojado con Angie Balbiani porque, a diferencia de Barbie Simmons, ella continuó en el programa después de su renuncia. Al mismo tiempo, había versiones que indicaban que la diosa se habría distanciado de Balbiani, indignada porque sería ella quien filtraba información de su vida privada a la prensa. A mediados de julio, la periodista había reconocido su distanciamiento de Pampita, estamos en esta etapa de alejamiento. Pero ya todo va a volver a su lugar, como siempre, en este contexto, después de cuatro meses de dimes y diretes, Jorge Rial logró que sea la propia modelo top quien aclare si continuaba siendo amiga o no de Angie. Así fue que el miércoles le envió la pregunta a través de WhatsApp y este jueves, en el final de intrusos, leyó la respuesta, Angie es mi amiga. Caso cerrado. 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 Gracias por ver el video.